Bienvenidos a un nuevo video, miren este día nos hemos venido al canal de Panamá Teníamos años de querer conocer aquí, solo lo veíamos en videos, fotos y todo Pero hoy por fin pudimos venir, así que esperamos que les guste este video, el recorrido que vamos a hacer acá adentro Y esperemos que haya barro Bueno gente, llegamos al canal, aquí va nuestro guía, él nos lleva Aquí vamos ya a ver, a ver que nos expliquen como hacer aquí para entrar al canal Sin saber, hemos llegado al cine, miren ahí hay snack bar, aquí huele La alegría de Cristi No puedo andar sin internet Ay si niños, no sean así Bueno ahorita vamos a ir a que nos expliquen ahí los boletos y todo eso para saber que vamos a hacer Vaya miren, aquí está el precio Y los horarios y todo eso Vamos a preguntar bien la información Cuesta miren 17.22 como les habíamos mostrado de aquí Uno es del canal y uno es la película Pero o sea no es que usted puede elegir compro esto y esto, no, no A ley, ajá Ahora si usted no quiere ver la película, ni modo va, no entra pero ya lo pagó Entonces le aconsejo que entre La película dura 45 minutos Ahorita son las 11.45 Y a las 12.15 está la función de la película que sería de 12.15 a 1 de la tarde Ya de la 1 hay que esperar porque hasta la 1.30 más o menos es que va a venir como el primer barco que viene ahorita en camino Ya venimos subiendo gente Miren aquí hay souvenirs Vaya Cristian si quiere llevar taza Él dijo que iba a llevar bien esa mochila Que hasta iba a comprar una maleta Dijo para, no le importa pagar los Lo que va, hay sombrías Hay tacitas, miren Panamá desde el cielo Vaya si quieren ir a dar un vueltín Pásenlos Si quieren ir a dar un vueltín desde el cielo Así se vería Panamá No sé si vamos al revés pero Todos vienen del otro lado Miren que bonito Lleva el souvenir, lleva el souvenir Vaya mira Ajá pero vale 8 O sea cada una Y está grande Mira Cristian por si quieres ir a pedir agua en el avión En ese si te dan Te lo llena Solo para eso lo puedes comprar Imanes Hay de todo por ahí ¿Qué es eso? A saber Pero hay llave O carteras Es que ahorita no sé si nos lo van a volver a pedir Quizás no mamá Porque ya entraste Mira que bonito ese Es el canal Ve Ve Tiene un barco Ese me gusta Fíjate Un llaverito Es algo como así Me gustaría Postales Postales Vaya miren Estas tienen el 50% De descuento No sé si este ya es el precio Con descuento O es el precio real No lo sabremos Pero miren Hay ropa A ver Chamarras Camisas Camisetas Aquella se ve bonita Mira Mira Él anda con todo Ya No hombre Esto me encanta a mí Mira Qué bonito está Y si lo tocas Tócalo Mira que chivo Está bien chivo ¿Qué pasó pues? No lo vas a llevar Gente comenten aquí ¿Le luce o no le luce al muchacho? Pero te tendrías que poner la chamarra El parce Parce Mira qué bonito Allá arriba El balconcito Aquí están las cositas Están Qué bonito Miren aquí hay infinidad de llaveros Pero cada llavero de esto Bueno vale 9 dólares Y pesa como no se imaginan Con esta ya se me pasa el peso de la maleta Este miren Este que está más grande No hombre Pesa un montonazo Ahí está el Cristian Viendo qué va a comprar Con el combo Es que miren esto Cabal O sea es un cine Ve Está bien grande Cabal Ahí está el bar de snacks Y allá va la fila Cabal Para el cine Yo digo que entremos Porque así nos quedamos atrás Porque si no nos vamos a quedar así desnucadas Sí Ya mirá las dos Son ya Ah vaya Vámonos pues ¿Vas a comprar vos algo? Démosle pues Vaya entonces Ah sí Para la entrada A ver si sí lo pagaste o no Vaya miren Ahí se quedan los que compran Para vivir la experiencia completa De comida De cine No sé aquí te van a decir Le dan unos lentecillos a uno ¿Ves? Y nosotros que tenemos lentes A saber ¿Qué vamos a hacer? Es que como es la experiencia Ay macho O sea va Gracias ¿Ves? Será como tipo 3 De esta cosa A saber va Ay max Ya entramos Hacia un frío aquí Que no se imaginan Pero logramos estar arriba Y al centro ¿Ve? Vamos a ver la película De Morgan Freeman Sin querer queriendo Pero es que ahorita Pérense que Hasta aquí me tengo que hacer Ahí está No molestan los otros lentes Esa era mi preocupación Como que me voy a ir en una moto Sí Bueno Cuando empiece la película Ya casi va a empezar Como si nada pasó Tenía que esperar Más de media hora Y ya pasó Entonces Ya va a empezar la película Y después ya van Al mito Vamos a ir a ver A mirar Ahorita ya se está llenando Aquí Ya No hay ninguna Silla disponible Ya casi va a empezar En dos minutos De esa Gran pantalla Yo estoy pensando Estos lentes Para que siguen No es que Allá Así te atroja Pero nunca me he entrado Ah no Ahorita vamos a ver La experiencia Hasta te vibra El asiento Dice Sentí que vas ahí En el barco Demasiado No se quieren asolear Y en el Bueno Él no se quiere asolear Y allá en El Salvador Todo quemado Ay el gringo Excuse me Por eso Aprovechalo aquí No es el mismo sol No se quiere asolear Lástima que Queda asolear Sí porque Mira vos te daba Esa La veranera Para estar en la veranera Mira nada De verde tiene Ajá Vos das con ella Así ya nos vemos Diferentes Con lentes Sí ya cambia la cara Ya vivamos No veo yo Pero Pero no importa Vas a ver Que hay ahorita Ahí vos Hay la explicación De lo que están Aquí Es prohibido No sé qué Mira si hay Por seguridad Desagradicemos Mantener las escaleras De acceso Al llevador Despejadas Vaya despejada Desagradicemos No colocar A los niños Sobre sus hombros Habrá espacio Ahí Muchas gracias Miren Para el día De hoy Tenemos 24 horas No puede ganar Estamos esperando No puede ganar 31 par de Ah es que miren Aquí puede estar Uno pero así Parado Y allá Ay para estar sentado La madrugada En la mancha Del día De ayer Tenemos 8 Neo Paravax Para el día Hola 4 para cada lado Tenemos 8 buques Neo Paravax 4 para cada lado Bueno miren por ahí Viene ya el primer barco De esta tarde Que va a pasar por acá Solo que de este lado Ya estaba bien lleno Aunque igual aquí Está todo el sol Le pega de frente a uno Entonces por eso También está vacío Digamos justo Donde estoy yo Por eso Por el sol Pero ahorita Solo para grabar Este video Solo así cortito No se calienta El teléfono Así que Por aquí va a pasar Miren Por aquí Y nosotros quedamos Hasta por allá Ya les voy a ir a enseñar Porque miren Aquí está el sol De frente Y nosotros quedamos Hasta allá Del otro lado La posición principal De la locomotora Mantener el barco En el centro De la vía También pueden Tener el barco También pueden Revolcar la nave Y Si es necesario Pueden ayudar Las estructuras metálicas Del mirador No se permite Escalar Ni atravesar Los barandales Perimetrales Del mirador Está prohibido Fumar Y usar cigarrillos Electrónicos O vaporizadores Por seguridad Les agradecemos Mantener las escaleras De acceso Al mirador Despejadas Les agradecemos No colocar A los niños Sobre sus hombros Muchas gracias Muchas gracias Miren ahorita Se está cerrando La compuerta Atrás Y luego Este nivel Va a bajar Para que él Pueda pasar Al otro nivel De allá Entonces aquí Vamos a ver Cómo hace eso Gracias a todos Mi nombre es Esmael Fue un gran placer Estar con ti El corazoncito Ya se lo voy a hacer Esperemos que disfruten Este esclusaje Cómo es que es Así es Ahora bien Si quieren ver El esclusaje completo Ahora cuando va El barco Pueden irse Al extremo sur Para El agua ya empezó A descender Y el barco También ya va a empezar A bajar Un poquito a poquito Para que pueda estar Al nivel Del otro De allá Miren Mientras acá Está pasando Esto Allá Creo que va pasando Otro Miren En la parte de allá Se logra ver Que va otro barco Muy buenas tardes Estimados visitantes Sean todos ustedes Bienvenidos A la Gran de Panamá Siempre un placer Recibirlos aquí En esclusas Originales Sino de visitantes De Miracolores Hoy es Y es De junio Del año Dos mil Veinticuatro El mantenimiento Es la clave Para que toda Esta estructura Aún esté disponible Para las embarcaciones Aún esté funcionando Después de Ciento Nueve Años En operaciones Ahí vemos Vean Como estamos Bajando los pasamanos Y poco a poco Estamos realizando La apertura De las mismas Un proceso Que tarda Menos de dos Horas O te lasten Dos horas Dos minutos Dos minutos Tienes que abrir Estas puertas Dos minutos Chicos No dos horas Dos minutos Dos minutos Para abrir Estas puertas Avisagradas Y vamos a darle El paso A ese primer Buque de la tarde Ancient Majesty Es el nombre De la embarcación Acá podemos ver Parte de la tripulación Nos están acompañando Nos hacen la seña De un corazón Ahí está el amigo Ah y también Nos están mandando besitos Kisses Kisses He saved a heart Also Welcome to Panama My friend Ahí lo podemos ver A los compañeros Esa es la tripulación Ellos pasan días Meses Muchos de ellos Años a bordo De los buques Así que usted Salúdenlos Salúdenlos Vienen desde muy lejos Estas embarcaciones You can say hi To the trip lands Of the vessel They are coming From far away Spending a lot of time Onboard this vessel And also The line handlers Of the Panama Canal As well Onboard Y también Los compañeros pasacables A bordo De estas embarcaciones Que son los que brindan El servicio Por parte del canal De Panamá Así que a la cuenta De tres Vamos a dar A la cuenta Of three Remember to say A big hola Uno Dos y tres Hola Esto Muy bien Muchachos Excelente Así ellos Esperaban a nosotros Que ustedes Esperaban a ellos Todo el mundo Está saliendo El video Así que Son famosos Excelente Ahí van la embarcación Despacito Avanzando Hacia la cámara Inferior Este vessel Ahora Está moving Forward To Lower Chamber Este es Upper Chamber Where She is Right now Estamos Ya Lover Los primeros 8 metros Puedes ver El shadow De water Que tenemos En las Walls Indicator Que Ya Moved La Water Drain De water To Open Chamber Of Farley And Also We Place Another Percentus Water To Lower Chamber Of East Same Way Así es Podemos ver La sombra De agua Que Tenemos En Las Paredes De Esta Cámara I Con Just 6 6 8 8 2 8 8 Ñ 8 1 2 2 1 2 2 2 3 3 ¡Wow! 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 así es señoras y señores ya tenemos también otra embarcación realizándose para el ingreso observen la mano derecha el buque de color rojo será el siguiente al ingresar y se llama cottage the next vessel that is going to enter is the red one you see to the right hand side named cottage that's the name of the vessel but meanwhile you enjoy the vessel we have over here which is a car carrier named majesty asian majesty from philippines philippines yes so much love very good welcome welcome to panama my friends las locomotoras simplemente pues van a pensar en tus cables y mantener el buque centrado dentro de la cama pretty good you can hear from this visitor or human point area the engine of the vessel meaning that the locomotive that we see around we just maintain the vessel in the center of the chamber the vessel has 32 meters width and the shepherd both of them or actually four of them in this domain has 33 meters width so imagine this require a lot of experience and expertise from the se requiere de mucha destreza de mucha experiencia y los pilotos practicos del canal de panamá son los indicados para llevar a cabo ese proceso de esclusaje con estas embarcaciones ya que pues como comentamos hace unos instantes el buque cuenta con 32 metros de ancho y las cámaras miden 33 metros de ancho quiere decir entonces pues que medio metro de la derecha e izquierda para que estas embarcaciones puedan avanzar dentro de este carril todo el carril mide 33 metros de ancho y las cámaras miden 34 metros de ancho y camara superior y camara interior se dividen con esas compuertas que van a estar la embarcación del pacífico este buque viene muy temprano de la mañana estuvo en el canal de panamá en el sector norte en el área del mar caribe perteneciente al océano atlántico así que en este punto pues estamos descendiendo la embarcación la elevamos en el caribe perteneciente al océano atlántico en las esclusas de gatún y acá en lo que estamos estamos haciendo es descender el buque ya ha atravesado las montañas ya pasó por el largo gatún eso le tomó a este buque ocho a diez horas aproximadamente por el caribe hacia el sector del pacífico y él continuará su recorrido este buque viene muy early en la mañana entrando gatún los que están en el caribe perteneciente al océano atlántico en el panamá canales fue navegando por la montaña en el área artificial la gatún la narra fue por el canal que es la barcada y finalmente este buque es el barcada a nivel 0 en el pacífico este buque es el barcada solo transita por el panamá canal y podemos decir que ahora es el tiempo para este buque así que al final del día siguen la predicidad que a veces adelante es lo que tiene que seguir con el barcada para continuar la jornada de la hora de las que se acuerdan de la avena de la maría 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 de la montaña Está prohibido subirse sobre las barcas y las mesas. No se permite escalar las estructuras metálicas del mirador. No se permite escalar ni atravesar los barandales perimetrales del mirador. Bueno gente, ya se fue el barco y ya vamos nosotros para abajo. No sabíamos si quedarnos. Porque ahí viene otro, pero viene en el otro carril, digamos. Entonces ahí, aquí a saber qué hay, ¿ve? Entonces ahí no lo íbamos a ver tan cerca porque está hasta allá, al otro lado iba a pasar. ¿Cuál era ese? No sé, no escuché porque eso al principio lo estaban explicando, pero ya no venimos. Mira, o sea que de pasajeros también pasan aquí. Qué chivo, a ver si hubiera pasado. Alguien, no dejé, te va. Mira, mira. Ese es el primero que pasó. Paso chico. Oh, ah, el primero grandote. Ay, la banderita. Ay, la banderita. Ay, la banderita. Esos eran antes quizá. Then they transit for five or the four of the island machines for that lake, so they can reach the Atlantic sign, but they have one set of, two, three steps that will be, I think, reversed. Mira ese y la banderita. ¿Ven? Sí. Imagínate el tamaño de ese y del primero, del nuevo. que empezó a iniciar el programa de gestión en el año 2007. Miren aquí nos encontramos con el spot de las letras donde dice Canal de Panamá Que nosotros ya nos tomamos una foto pero todos están tomando ahorita Pero salen bien bonitas ahí las fotos Bueno miren ya viene el otro Este está más pequeño que el que había pasado anteriormente Pero es diferente también Y interesando en esta cámara subida Porque es interesante porque es aquí que es mirar que lo es Porque es importante entrar en el lot es parte de la process Y we're at long 45 minutes to an hour 45 minutes to an hour It takes for the peace to the rest Todo el canal son 80 kilómetros y 50 millas Y pues 8 a 10 horas aproximadamente Canal no se detiene Y aquí es el spot de las fotos Canal de Panamá, Canal de Panamá Como siempre el modelo ahí No Y bueno gente esta fue nuestra experiencia en el canal de Panamá Esperamos que les haya gustado Ya saben que esperamos sus comentarios Sus likes Y que se suscriban Bye Bye Gracias.